Y él quiere cantar y nosotros queremos verlo definitivamente en este marco de reencuentros de artistas y su público. Qué lindo que va a ser, qué lindo que va a ser esta seguidilla de conciertos. No es uno, son doce, agotados totalmente. Empieza Abel Pintos a presentar su disco oficialmente. Después de meses de espera, arranca sus conciertos que el primero está pautado para el día 14, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 21. 23, 24 y sigue 28, 29, 30, 21. Funciones totalmente agotadas de Abel Pintos en el Movistar Arena que quedó calentito después de las funciones de la Sole este fin de semana. Abel Pintos regresa con funciones presenciales, con su banda completa por supuesto, con un disco que empieza a presentarse y que tiene distintos videoclips como este, que es uno de los últimos, que fue un videoclip con mucho de cinematográfico. Tomás Corland y Bruno Adamowski dirigieron esta historia que está basada en Espejo, la canción que pertenece a El Amor en mi Vida, un disco muy personal en la vida de Abel, que es parte o la excusa si se quiere de esta gran presentación que comenzará a vivirse en el Movistar Arena desde este 14. Y vamos a hablar de música ahora que tiene otro género pero tiene también una pasión sin límites. José Colangelo y Franco Luciani presentan el disco ganador de premios Gardel, Tango Improvisado. Lo hacen este día viernes en el Torcuato Tazo, luego el 21 en la plataforma La Barden en Rosario. Estuvimos hablando con Franco Luciani. Es un reconocimiento de los padres, de toda la familia, de la industria de la música, ¿no? Y la verdad este disco especial con el Maestro Colangelo nos dio mucha alegría. Así que es lo que estamos todavía y vamos a seguir festejando. Hay un aprendizaje muy, muy grande porque el Maestro Colangelo, toda su experiencia, es un gran músico de partitura, es un gran improvisador también. Tiene, a mí me gusta decir, tiene el tango en los dedos, tiene el tango en las manos como nadie hoy día. Y aparte tiene una energía arrolladora. La primera vez que tocamos con Colangelo fue un homenaje que la producción a cargo de Mavi, allá por el 2017, Margarita Sirgu. Y la parte de tango la hicimos con Colangelo al piano. Ahí fue la primera vez que tocamos, o sea que ahí nace todo, sin saber lo que iba a venir después. Pero bueno, después cerramos la edición 2019 del Festival Internacional de Tango y lo grabamos en enero del 2020 y lo grabamos con muchas ganas, un poco jugando esas grabaciones que había hecho Colangelo con Hugo, esas grabaciones famosísimas, hermosísimas de tango. Jugamos un poco a imitar, si se quiere, o a empaparnos un poco con el color de hoy, con nuestra coyuntura, de esa estética, ¿no? Y así nació Tango Improvisado. Obviamente que están todas las plataformas digitales, pero también está físico. Y quién sabe si no pinta, yo creo que lo merece, una edición de en vinilo también. Pero bueno, vamos de a poco. Tango Improvisado. Tango Improvisado.